¿Quieres venir a manos? ¿Quieres venir a niños? Yo le voy a decir que un niño no se talla y lo voy a leer. No pego porque yo estoy contigo, no se talla porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre y te ayudaré siempre. Te sustentaré con la fiesta de justicia. Isaías 41.10 Amén. ¿Dios les bendiga hermanos? ¿Dios les bendiga niños? Bueno, la niña Yuleni también me regaló este mismo versículo. La verdad es que Dios ha sido bueno y se está haciendo bueno con cada uno de nosotras y con cada uno de nuestros niños. Amén. Mis hermanos, oremos por las maestras. Oremos por los niños. Gracias hermana Julieta por el Amén. Nuestros niños son una bendición. Amén. Dios les bendiga. La gracia de Dios. Es una sorpresa para nosotros. Gracias a María José por el detalle. Que Dios te bendiga mami. Me encanta este texto, la verdad. Y nos está invitando a esforzarnos cada día más. Espero que Dios sea ayudando este año y podamos hacer una bendición para todos sus hijos. Que les bendiga. Amén. Que les bendiga. Le damos gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, Jesús! Bueno, la verdad, sí, estamos sorprendidas porque empezamos, ya más, la presentación para los niños. Pero esa sorpresa, la verdad, le llena un corazón. Le agradezco a Diana y a todos los niños por ese detalle. Bueno, pues, cada vez el Señor Jesús lo bendice a uno y a eso nos ha llamado a Él a servirle. Amén. Entonces, le pedimos oraciones para que siempre nosotros oramos por ustedes, los padres y los niños. Y también les pedimos a ustedes que oren con las maestras, que hagan su primera responsabilidad. Y lo más importante es que les oramos al Señor con amor y en la audiencia. Amén. Que les bendiga. Amén, amén. Bueno, sorprendidas todas. Que es una misión por los niños, por los padres, que están ahí siempre, que estos ayudan a sus hijos. El mismo versículo, para todas, el Señor nos dice que no les matemos. Él siempre nos va a dar fuerzas cuando estemos cansadas. Entonces, no olvidar esa promesa, ¿no? Que Él es grande, Él es poderoso. Y que estos niños son para el reino de los cielos. Porque el Señor a eso nos ha mandado a que les sembremos esta semilla a ellos. Porque este mundo cada día inventa cosas. Pero nosotros tenemos al más grande que nos va a ayudar a que estos niños sigan adelante en este camino. Gracias por su apoyo y que el Señor nos bendiga. Amén, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar por nuestros niños. Gracias.